¡Suscríbete! Es más, obligatorio regresar con un es a WIWI hablar de, porque pues varias personas me dijeron, oye tío que tienes que ver RRR en Netflix, que está bien chingona, y dije que es raro que ahora ya en el mainstream la banda esté recomendando una película de Bollywood, se me hizo muy interesante. Me puse a verla y creo que para la cinefilia mexicana este es un momento histórico, porque creo que nunca una película de Bollywood había hecho tanto ruido. Creo que es un fenómeno de los streamings, o sea, esto sin streaming difícilmente pudo haber pasado, y entonces cuando la terminé de ver dije, no, hay que hacer un a WIWI y usemoslo de pretexto para que el maestraso Grajales nos hable de lo que es el maravilloso movimiento del cine de Bollywood. De la India, de la India, de entrada. Bueno, pues gracias por la invitación a esta charlita, y pues nada, ¿con qué abrimos o qué? No, pues dime tú, o sea, ¿crees que antes de esta película haya otra película que haya hecho tanto ruido? Sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Y del mismo director. Ah, ¿sí, cuál? Sí, de ese ese Rajmouli. Él tiene un díptico que se llama Bajubali. Bajubali, sí, sí la vi. La 1 y 2, y esas también fueron, en su momento, pues unas películas que hicieron ruido, que llegaron al mainstream, sobre todo también porque, y eso no tiene muchos años, pero sobre todo porque mucha gente la estaba consumiendo de manera pirata, no necesariamente a través de streamings. Netflix llegó después al streaming, en Netflix estuvieron la parte 1 y la parte 2. Curiosamente, Netflix perdió los derechos de la parte 1 y solamente está ahorita la 2 ahí en Netflix, pero eso estaba incluso atrayendo al público ahí. Entonces, los que va al tianguis, que están en el metro y están ahí los puestos piratas de películas, bueno, estaban poniendo Bajubalito, se quedaban así, ¿qué es esto que estoy viendo? Y luego, luego se la llevaban. Hacía, a ver, dame dos para llevar. A ver, pero, o sea, yo entiendo que sí, había habido películas de Bollywood que habían hecho un ruido, pero, pero un ruido ahí como tú llamas de piratería cultural, pero. No, no, pero no. Pero, ¿cómo te explico? Hasta Rory ya la vio. Bueno, es que no. O sea, para mí no es la medida, o sea, ya cuando Rory dice. No sé si conozcas todos estos tiktokers que de repente tienen 200 seguidores y ya de repente dicen, no, yo les voy a decir qué fue lo mejor del año y todo, y que de repente dices, órale, me gusta tu empuje, tu aventado para adelante como para recomendar películas. Y de repente cuando vi que ellos empezaron a recomendar RR, dije, ah, caray, ahí te va. Porque ellos no salen de Marvel, eh, cabrón, o sea, no salen de Marvel, no salen como de, de lo de incimita. Lo mainstream, no, de lo que está causando el ruido en ese momento, y es, pues, como el tren del mame, del momento del que hay que hablar. Y RRR se convirtió en el tren del mame por varios factores. Uno, que llegó a Netflix. Si no hubiera llegado a Netflix, pues, hubiera causado ruido también como Bajubalí, pero quizá no hubiera atraído tanta atención. El hecho de que estuviera ahí en Netflix y que aparezca ahí en las recomendadas, en las 10 más vistas, porque también es eso. Si no aparece ahí, la gente no la ve. Dice, ah, caray, a ver, que se le empieza a ver. Hubo también, pues, en la prensa norteamericana, pues, algo de ruido acerca de la película, y eso a lo mejor impulsó a muchos que la empezaran a ver en el Netflix gringo, y pues esto cayó de refilón acá. Pero, aquí va la historia, ahora sí que detrás de todo esto de RRR. En primera, no es una película de Bollywood, ya desde ahí, ya desde ahí, o sea, estamos, este... Creo que es una buena manera de jalar toda esta atención al cine de la India y empezar a adentrarnos un poquito más y saber diferenciar lo que hay en el cine de la India, porque en realidad nombramos como Bollywood a todo lo que viene de la India y eso es un error. En realidad, Bollywood es la industria de cine que está, pues, en el norte, en el centro de la India. Habría que decir que el cine de la India se caracteriza porque hay diferentes idiomas dentro de la India. Para adentrar eso habría que saber. En la India hay muchos idiomas y cada estado en la India tiene su propio idioma. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia industria cinematográfica. Y ya desde ahí, por eso luego escuchamos estas notas, no, que en la India se hacen, pues, más de 500 películas al año, hasta miles de películas, ¿no? ¿Por qué? Porque se originan en cada uno de estos diferentes estados. El estado de la industria de la India se define justamente por eso. Mumbai, que es como ahora se le conoce a Bombay, es el epicentro de lo que se le ha dado llamar Bollywood. Y en Bollywood también hay unas películas muy características. En realidad, el cine de Bollywood está muy diferenciado del cine de las otras regiones. Este cine que ha empezado a hacer cierto ruido en los streamings es un cine que viene comúnmente del sur de la India. En el sur de la India está principalmente el estado, está abajo, está abajo de Tamil Nadu. Y al ladito, ahí a la derecha, o bueno, a la izquierda, hacia el suroriente, pues, tenemos Andra Pradesh. Estos dos estados tienen diferentes idiomas. Uno es el Tamil, el otro es el Telugo, y cada uno tiene su industria nombrada de manera diferente. La industria Tamil se llama Coligus, con K, y la de Andra Pradesh, la industria Telugo, se llama Tóligus, con T. Ya desde ahí, es de Kama, ¿por qué? A ver, explíquenme. Bueno, Tóligus, Coligus. Tóligus, Coligus, Bollywood, Mollywood, Sandalwood, Ollywood. Hay un montón, montón de industrias ahí. Y hay que decir que las tres más importantes son Bollywood, Coligus y Tóligus. Desde que la India, a fines de la década de los noventas, empezó a atravesar una transformación en la industria cinematográfica, ya que el gobierno empezó a reconocer a la industria y apoyarla, a la vez que se estaba dando un cambio económico importante en la India. Eso sirvió para que cambiaran los modos de producción de cine en la India y se trajera más tecnología para realizar las películas. Y cada uno de estos estados lo fue asimilando de manera distinta. En el sur de la India es donde se hace más cine de acción. Más que en Bollywood. En Bollywood también hay cine de acción, pero el cine del sur de la India tiene elementos más característicos. Sin duda alguna, muchos de quienes nos están viendo deben de haber visto todos estos clips que los viralizan, pero como para burlarse de ese cine. Con malos efectos de CGI y este tipo de funciones. O simplemente es un nivel en el que uno tiene que aceptar lo que llaman en inglés el suspension of disbelief. El pacto de verdad. Tienes que creértela, ¿no? Si empiezas a criticar, no, esto, ¿por qué saltan? Como cuando salió el tigre y el dragón en la época de los noventas. ¿Por qué sostienen en las ramitas? Sí, ¿por qué vuelan? ¿Por qué hay chinos voladores? ¿Esto qué? No tiene sentido, no hay lógica. No hay lógica para nosotros en Occidente, pero es toda una tradición de cine chino, toda la tradición del guxia. Lo mismo ocurre con la India y su cine de acción. O sea, ellos mismos podrían decir, ay, ¿cómo van a sacar un dinosaurio de lámbar? Anda más, pues, bueno, ¿no? Los superhéroes, pues, no, así, bueno, ahora resulta, ¿no? Que, pues, como que huele, como que lo morda una araña. Es eso, ¿no? O sea, que maestro de artes místicas. O sea, lo mismo. Entonces, para ellos, todo este sistema de hacer la acción siempre es muy exagerado. Es como también en inglés, muy over the top. Lo llevan al límite del paroxismo. Y con las nuevas tecnologías que llegan en el siglo XXI, bueno, esto se refina a un nivel que han superado a Hollywood. Bueno, a ver, una de las cosas que creo que hace que RRR sea un fenómeno es que, de verdad, las secuencias de acción están impresionantes. Sí, tienes que entrar al juego de convenciones de decir, créetela. O sea, me decía a mí el Roger, ¿qué pedo con lo del puente? Sí, sí, la bandera. Y yo le decía, bueno, es que sí, es exagerado, pero velo más bien como elemento coreográfico casi de ballet. Exacto. Y no juzgues tanto la verosimilitud. Porque no es de eso, es más que nada ver la manera en que están mezclando el audio, la puesta de cámara, la actuación, los movimientos. Que eso termina haciéndolo muy emocionante. Es totalmente cierto. Es lo mismo, insisto, que entramos a ver las películas de superhéroes. Ahí no cuestionamos. No sé por qué, pero en Occidente eso lo damos como por hecho de, claro, son superhéroes, ¿no? O incluso las propias películas de acción. Las de Liam Neeson, por ejemplo, o las de James Bond. Tampoco cuestionamos mucho de todo esto. O incluso películas de ciencia ficción de Occidente. Liam Neeson tiene 70 años, cabrón. Pero igual dices, ¿cómo ya? O bueno, ahorita la nueva de Indiana Jones que viene para el año entrante. Ya, ya. Y Silvestre de Estalón también trae una nueva. De sus sagas estas de acción. Las Indestructibles. No, pero va a ser un héroe de acción. Silvestre de Estalón la otra vez lo vi. Este, pero sí, o sea, entiendo todo esto. Entiendo que si de repente dices, le voy a entrar a este cotorreo. Es también ahí, yo creo que esa cuestión de, pues quizá este adoctrinamiento que tenemos del cine gringo, del cine Hollywood. Si son ellos, si son occidentales, si son blanquitos, nos lo creemos. Si son, pues ya de aquí de México, si son gente que resulta más para nosotros como esa otredad, como asiáticos de Japón, de Hong Kong o de la India, no nos la creemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver cine de Hollywood en ese sentido. Entonces, ya de entrada ahí es difícil. Luego, el bagaje que trae Bollywood, sobre todo por estos clips viralizados. Ahí me parece que dos elementos que ha cargado el cine de la India, el cine popular de la India. Uno a fines del siglo XX, que era esta idea, esta noción de, ah, es un cine de tres, cuatro horas, todos son musicales y romances. Vaya, los Simpsons se han burlado de eso, han salido películas en Occidente que se burlan de eso. Está esta película con Michael Myers, la de El Gurú, que también hacen un poquito de burla a los musicales, a toda la cultura cinematográfica de India, etc. Pero también se ha modificado esta noción, para gente más joven, a través de todos estos clips que se han viralizado. Unos de películas que realmente son muy notables, como una que se llama Entirán, El Robot, que es una onda así medio Matrix, los clips que sacan. Yo nos decía, güey, o sea, es de tan increíble y tan imposible que, sin tener el contexto de la película, pues causaba como este entre asombro y risa. ¿Qué es esto? Hay una también muy famosa. Yo no he visto, muero, muero. Hay una, que se hizo viral hace ya muchos años, una secuencia, también es un héroe de acción del sur de la India, que es Simanorko, es Chiranjibi, que es la superestrella de acción de la región Telugu. Y va montando un caballo, va montando yo un caballo, y entonces se atraviesa un camión, un trailer, y hace que el caballo pase debajo, que derrape, y así todo se cree, güey, ¿cómo es esto? Entonces, obvio, es como la onda de el azoro, la sorpresa, la incredulidad, pero también como la burla. Sí, sí, yo como lo leo es que, es, a ver, ¿qué quieres? ¿Espectáculo o verosimilitud? Exacto. Y yo digo, bueno, pues, dame, dame espectáculo. Había una ley de los empresarios que era, o sea, te puedo ofrecer tres cosas, buen precio, rapidez, calidad, pero solamente puedes escoger dos. O sea, y eso es en todo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, yo creo que aquí de repente es, pues, la neta, sí quiero espectacularidad, este, quiero entretenimiento, bueno, pues, entonces no va a haber verosimilitud. Exactamente. Y creo que ellos mismos a veces lo entienden. Creo que RRR se entiende perfectamente, sobre todo creo que, creo que el tono y este trailer del juego de convenciones aplica desde la primera secuencia que le agarra y dice, detengan a ese cabrón que dice, bueno, pues, pues sí lo voy a detener, voy a pasar entre estos 500 güeyes y lo voy a detener. Y que agarra y salta y vuela y al final lo trae. Como que en ese momento dices, ¿what? Bueno, desde antes, cuando está el otro protagonista con los tigres. Pero ese es después, lo de los tigres es después, creo. No, es antes, porque él va a hacer como todo este periplo para buscar a la, a esta, pues, a la niña que se desaparece. ¿Qué pasa primero? ¿Lo de los tigres o lo de que va por el güey? Porque es la presentación de cada personaje. Sí. Los tigres. Los pasan primero los tigres, ¿verdad? Y después pasas. No. No, es primero lo de. No, es primero lo de que va por el, pero dice, pírenme a él. Sí, es primero el, bueno, no importa. Ah, ya, ya, sí, sí. Pero no importa. Es que estaba confundido el estén. Sí, donde los ingleses tratan de sofocar esta revuelta que se está dando y le ordenan a ver, este. A ver si cierran. A ver quién lo sofoca. Y el solito, el solito le rompe a la crezmatosa y se lo trae. Yo cuando vi eso dije, qué chingados voy a ver, cabrón. Exacto. O sea, pero yo dije, ahora le va al entro, vamos, le vamos a apostar en la espectacularidad por sobre la verosumilitud. Cámara, este, le entro. Y no te decepciona, güey. Porque tú dices, difícilmente van a superar esto. Y lo superan con creces. Cada vez más, más. No, ya ahorita va a salir la nave espacial. Pero no hay pedo porque fue lo que me vendieron desde el principio. Y acepté comprarlo, pues. Pero mucha gente a eso le resulta, pues, completamente falso. Decir, es que esto no, está muy exagerado. Esto, no estoy acostumbrado a ver ese tipo de cine. Y lo rechazan. O se burlan. Si sacaron nada más el clip de eso y se hace viral, sería como la sensación en donde todos empiezan a apostear riéndose. De, juajaja, y ahora resulta que serían mejor que Mario Almada. Ay, que todo es así, ¿no? Pero es que es justamente esta cuestión también de descontextualizar y de no entrar en ese pacto de verdad. De, justo como lo que mencionas, de no comprar el hecho de la verosimilitud, sino de la espectacularidad. Y esto, todo el cine asiático se maneja de esa manera, pero más en el cine de la India. Porque, de la misma manera, yo operaba el cine de Hong Kong de ochentas y noventas, que perfeccionaron todo eso. De hecho, ese cine de Hong Kong de acción ha sido una de las grandes inspiraciones para el cine indio actualmente de acción. Sí, y creo que, bueno, filtrado aparte o amalgamado con mucho de cine de acción del propio Hollywood. Sobre todo de este, de Scott Snyder, de Zack Snyder. De Zack Snyder. Scott Snyder es escritor de cosas. Sí, este, pero lo que está muy interesante es que a lo mejor uno hace 20 años veía las grandes producciones de acción hollywoodenses y decía, es que esto solamente te lo va a poder ofrecer Hollywood. Y conforme fue pasando el tiempo, de repente decías, ah, no mames, de Corea también está saliendo esto. Y de repente te asomas y dices, en la India ya están en estos niveles de acción tan espectacular. De repente dices, wow, a lo mejor en ese sentido el monopolio hollywoodense va a poder acabarse, ¿no? Porque si bien de repente vemos en RRR, ok, el tigre sigue estando lejos del mejor alcance de CGI. Pero hay muchas otras cosas que no solamente no le piden nada a Hollywood, sino que hasta dice, ah, no mames, esto nunca lo había visto. Sí, definitivo. Pero es justo lo que trae ahora el streaming. Esa posibilidad de podernos acercar a ese cine espectacular que, la verdad, se está haciendo desde hace mucho tiempo en distintos países. Decía, en Hong Kong, en los ochentas y los noventas, pues bueno, estaban en la cúspide. Y es un cine que en aquella época, pues, por la propia tecnología no se alcanzó a diseminar tanto, ¿no? Eran a través de copias de VHS y pues ya llegaban en un mal estado o dobladas al inglés, en fin, ¿no? Sí, pero me refiero a eso, porque obviamente, o sea, había espectaculares en las escenas de acción, obviamente, del cine hongkones desde... No, pero ya a nivel de competir con Hollywood, en los ochentas. Sí, me refiero a la combinación de acción con CGI. O sea, cuando lo vimos en Matrix, que yo creo que es la primera película que lo combinó de manera maravillosa, sí dijimos, no mames, esto solamente lo puede ofrecer Hollywood. Y de repente es, ah, ¿qué creen? No, o sea, porque va mucho con eso. O sea, ya no es nada más el poder físico del actor, sino combinado con un chingo de efectos especiales. Porque creo que incluso Hong Kong no lo ofrecía así. O sea, yo me acuerdo de Hard Boiled, ¿no? O sea, sí era mucha espectacularidad y chinampinas voladoras y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había esta mezcla tan espectacular con CGI. Bueno, porque apenas empezaba. Estabas hablando ya como de este cine del siglo XXI que se apoya en los efectos especiales, pero hay toda una tradición de cine de acción en Hong Kong, en la India, que cuando llega toda esta tecnología, pues obviamente la llevan a otros niveles. Digo, en la India también es donde hay una gran cantidad de, pues, generadores de contenido digital. Muchas cosas de efectos especiales, computadoras, bueno, pues también están ahí basadas en la India. Claro, cuando uno ve los créditos de las películas, llámese Marvel o lo que sea. Sí, claro. Ves los créditos y inmediatamente identificas que hay personas de esos lares trabajando. La India de Corea del Sur, en fin, ¿no? Pero más allá del CGI, porque el CGI ayuda a todo esto, pero es como la consecuencia lógica de la evolución de todo este cine espectacular de acción que había estado fuera del radar de muchos. Porque, insisto, primero creen que es Bollywood y luego creen que Bollywood es solamente el número musical y el baile y el romance. Y ahí creo que tenemos una cierta desinformación que afortunadamente ya con los streamings se está empezando a borrar toda esta idea equívoca que teníamos del cine de la India. Y es curioso también porque Netflix tiene mucho que ver en esto. En realidad hay mucho cine de ese estilo en Prime, por ejemplo. Prime está lleno de cine de la India, pero montones. Y el propio Netflix tiene una gran cantidad de películas de la India, pero esto obviamente tiene como todos los elementos para apelar a un público occidental que no está acostumbrado a ver ese tipo de filmes, que no podría encontrar en el cine hollywoodense como un parangón similar, de llevarlo a ese paroxismo. Te voy a hacer que es muy interesante. Sí, ahorita hay un acercamiento a productos, que tú no me dejas mentir, pero cuando tú y éramos jóvenes, hace 20 años, era un sueño, güey. O sea, era un sueño irrealizable. O sea, ahorita de repente acabo de ver un post hace rato de la serie belga que está bien chingona. Y se está mal. O sea, hace 20 años, ¿cuándo pude yo haber visto una serie belga, cabrón? Bien belga. Una bien belga. Y de repente ya hay una... La lista de las 10 mejores series alemanas que no te puedes perder. O sea, por favor, lo único más parecido que nos había llegado era lo de Fast Binder, de los 10 capítulos. Pero está muy interesante que ahora, por medio de los streamings... La globalización. La globalización de los contenidos y dicen, ok, cada región va a producir su contenido y ahora está disponible para todo el mundo. Me sorprende mucho poner y que entre los 10 más vistos haya productos coreanos, chinos, hindús, cabrón, alemanes, españoles, güey. Sí, sí, sí. Y de hecho, una de las cosas que a mí, que yo siempre decía, Netflix está haciendo un putazo en México y me decían, pues sí, pero no, porque hay muchos suscriptores. Pero ningún producto mexicano hecho por Netflix y hasta, pues díganme si me equivoco, pero ni ninguna otra plataforma, ningún otro streaming ha tenido un impacto mundial. No. Ninguno. Porque tú decías, no mames, qué putazo fue Luis Miguel. Es decir, sí, entre los mexicanos, algunos latinos, pero realmente no ha habido un producto como la Casa de Papel, por ejemplo, este, o, bueno, ya no, digamos, el juego de la Lama, ahora RRR, y es lo que a mí me dicen que Netflix está esperando. Cuando los realizadores mexicanos van a hacer algo que diga, a ver, banda, aquí está, porque ya ahora ya no es cuestión de distribución, ¿eh? Ya no es cuestión de distribución. Pues tiene que ver mucho también con el aspecto creativo de lo que se quiere hacer aquí en México, porque en realidad el producto que están lanzando los streamings, pues es algo que ellos creen que el público mexicano quiere ver, que son estas, pues, narconovelas o narcoseries, y más allá de eso, ¿no? Hay gran oferta que denote una cierta identidad dentro de los géneros que se pueden abarcar, como lo puedes ver en Corea, como lo puedes ver en la India, vaya hasta en Ghana y en Nigeria, que también hay series de Ghana y de Nigeria ahí en Netflix, y tienen, pues, mucha más espectacularidad y un elemento narrativo propio de esas regiones, pero que está a nivel de competir internacionalmente. Aquí me parece que todavía falta que las, no que no haya talentos aquí en México, escritores que puedan hacer algo similar, más bien no hay la confianza de parte de los que están en las altas esferas del poder como para darles la oportunidad de decirles, a ver, órale, haz esto, ¿no? Vamos a arriesgarnos. No, es como de, no, es que esto no se va a vender, es que esto no lo va a ver el público. Ya desde ahí están mal. Estaba pensando en a lo mejor, no sé, o sea, Control Z a lo mejor sí. Control Z sí, sí tuvo su, este, pues, su éxito. O sea, que de repente en Europa del S le iba ahí los tres, o sea, que estaba presente y todo, pero no ha llegado al nivel de otros contenidos. No, y aparte, vaya, también es de cierta manera, pues, algo derivativo, no es como elite o como euforia, en fin, o van, son de ese corte, que no está mal, pero ¿dónde está todo lo demás? ¿Dónde está toda esa oferta que se puede hacer? En la India lo vienen haciendo desde hace muchísimo y ahí está el, pues, el ejemplo con esa de RRR, en el caso de las películas, pues, ¿no? Porque no es una película de Netflix, es una película que distribuye Netflix. Y aparte, aquí te viene otra. Netflix con flores derechos, pero para la versión doblada en India. O sea, lo que están viendo en Netflix no es la versión original como está hablada, pues. Es una película que originalmente está hablada en Telugu e incluso por la propia trama de la película hay otros idiomas que se hablan ahí, que los personajes empiezan a hablar en Indie, por ejemplo, y hay este lenguaje Telugu, en fin, ya de entrada. Vimos una película doblada, nos engañaron. Exacto. Y con ese putazo desperté algo. ¡Vame, Roré! No manches, o sea... Ya, o sea, esto es... Por lo que me emputa ver películas dobladas, pero ¿cómo me iba a interrar? Pues, esa es la cuestión. Ahí, ya al informarse uno más de cine de la India, pues te vas dando cuenta de todo el universo tan amplio que hay de ese tipo de filmes. Y RRR me parece que es como la puerta de entrada ahorita que está como en el candelero para que muchos empiecen a ver otras películas del estilo. Yo creo que... Ok, hagamos ese ejercicio. ¿Qué nos recomendarías? O sea, me gustó RRR, la disfruté mucho. O sea, de verdad, me divertí, sí, se me hizo palomera, gozosa. O sea, son películas largas. Ahorita nos hablas de lo que es la duración de las películas allá en la India y de lo que tiene que ver con la música. Ahorita nos hablas de eso. Pero, digo, yo la disfruté muchísimo. La vi con mi novia que también la disfrutó mucho. Los bailables de repente fue así de... ¿Qué es esto? Y le dije... ¡Oh, ese número del baile! Sí. El natu natu. ¡Qué bárbaro, eh! Sí, o sea, todos los bailables que aparte los acomodaron bien para que no estorbara tanto como el timing de la película. Bueno, los vestuarios esos, la verdad es que ellos se las gastan solos. Pero, ¿qué otras nos dijiste? Ok, ¿les gustó este? Tírense para acá. A ver. Pues yo creo que del mismo director y está en Netflix. A lo mejor ya muchos la conocen. Una película que se llama Higa, con doble E, E-E-G-A, Higa. La mosca. E-E-G-A, Higa. Es la historia de... Entonces empieza una historia romántica de un chavo que se enamora ahí de... Tampoco no nos spoilea. No, no, no. Si nos dices esa, vamos, la vemos. Pero para que sepan de qué va. ¡No! Te la pongo así para... En realidad es muy sorprendente también. Chavo que se enamora de una chava, otro... ¿Pero no nos va a spoilear nada? No. No, porque la propia... Ya, desde que pones Higa y todo, que se llama la mosca, ya... Lo pones en Elvix y te dice la sinopsis. Y ahí está. Es la premisa, ¿no? No te estoy arruinando nada. Este es un triángulo amoroso, pues. Quedar pronto en donde al chavo protagonista de la película, el malo, lo mata. Y él reencarna en mosca para cobrar venganza. Es una cosa increíble. Verdadmente increíble, así de volarles la cabeza. Yo fui de las primeras películas que vi de este director, que ya lleva un rato haciendo cine allá en su región, Telugu. Esa película de Higa fue la que realmente lo puso en el candelero, porque tiene como estos elementos fantásticos y que también resulta muy increíble y está muy bien realizada. O sea, los efectos especiales, la manera en cómo el protagonismo de la mosca está llevado. Y aparte, bueno, pues la mosca sigue su romance con... Está en Netflix. Aunque me parece que la versión que estaba en Netflix también era una versión doblada. Incluso creo que hasta le cambiaron el nombre. Es una versión que está doblada al indie, me parece. Pero si ustedes describen Higa en Netflix, doble E-G-A, les va a aparecer la película. O la anterior de este mismo cineasta, ese Rajmuli, que se llama Bajubali, que ya lo hemos hablado, Bajubali 2. Lo malo es que van a ver la mitad de una narrativa. Y sí, a mí me parece que... Porque nada más está a la 2. Sí, nada más está a la 2. El impacto de la película es justamente ver desde el inicio de esa saga. No me parece E-G-G-A. E-E-G-A. E-E-A. E-E-G-A. E-E-G-A. Doble E-G-A. E-G-A. Ahí... Dice, por el momento no tenemos E-G-A, pero estos son títulos anuales. Seguro viene en su nombre en indie. Pero pon Rajmuli, que es el nombre del director, S-S-Rajmuli. Aquí está Bajabali. Bajubali. 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 Pero es la 2. Es la 2. Bajubali 2, la conclusión. Exacto. El otro es Bajubali, el inicio. Bajubali 2, la conclusión. Está P.K. P.K. es con Amir Ken. Es buenísima también. Esa película es acerca de un extraterrestre que queda varado en la Tierra y trata de regresar a su planeta. Ahora sí que lo deja el OVNI. Pero no sabe cómo. Entonces le pregunta a la gente. La gente lo tira a la idea loco y le dice, pues, pídele a Dios. Y él dice, pues, ¿quién es Dios? Y entonces empieza a buscar quién es Dios. Y cada religión le da un norte diferente. Entonces se va con musulmanes. Yo no tenía ni idea y de veras hay varias aquí. Hay montones. Pero esa de P.K. aparte está con el actor, uno de los actores más perfeccionistas. Ese sí es de Bollywood. Esta es una película de Bollywood. Es Amir Khan. Y esa película también fue un éxito. Es una crítica a la religión, a la religión organizada, que incluso, pues, trató de ser censurada y prohibida en varias regiones de la India porque está con todo. Gangubai, Katiawadi. Eso lo serás tú. Por favor. Es Amir. No, hay muchas, pero hay. Pajeli. Pajeli. Sajo. Hay unas que me parece que son más idóneas como para entrarle. Porque hay unas que sí ya necesitas como estar más familiarizado con todo. P.K. me parece también una de las grandes películas como para iniciarse en el cine de la India. Otra que también la puedes encontrar ahí en Netflix, La Gant, con el mismo actor, con Amir Khan. La Gant. Esa es la que yo vi y pensé que te refieres a esa cuando estabas hablando de Bajo Bali. La Gant, que dura cuatro horas casi, con Amir Khan, fue una de las que empezó a hacer más ruido en su momento porque fue película que estuvo nominada a los Óscares. Y que habla acerca de cómo en una villa, en la India antigua, pues les proponen los colonialistas ingleses dejar de pagar impuestos si les ganan al críquet. Deporte que no conocen. Entonces ahí es incluso muy didáctico para uno aprender cómo diablos funciona el críquet. Y hay en Netflix también un detrás de las cámaras de cómo se hizo La Gant y dura la mitad de la película. La Gant dura cuatro horas y esta dura dos horas, el detrás de las cámaras. Don, Don la vino de acuerdo. Don es un remake de una película de los setentas protagonizada por Amir Khan, una película de acción, donde un tipo parecido a un criminal se hace pasar por él. Pero este es un remake protagonizado por el que actualmente es el rey de Bollywood, que es Charru Khan. Y fue tan exitosa esta película de Don que le hicieron una secuela. Pero creo que esas tías son como muy... ¿Dónde? Muy para gente que ya está besada en Bollywood. Realmente, si apenas te estás iniciando en Bollywood, yo recomendaría P.K. O sea, esta no tiene pierde. La Gant. Otra también de Amir Khan. Tres Idiotas. Esa sí va con sello de garantía. Tres Idiotas. Hay un remake pésimo, horrible, malísimo, hecho acá en México con Marta Higareda. Y uno de los Derbez, creo que es Vadir Derbez, ella vio la película, compró los derechos, la hizo acá y es espantosérrimo. También anda en Netflix el remake, me parece. Pero la original, así se las garantizo, que si no les gusta, les devuelvo su mal humor. Porque realmente es la película perfecta para adentrarse al cine de Bollywood. Tres Idiotas es la, no es una película espectacular ni efectos especiales, pero tampoco es una película de romance. Una película que habla, que está basada en una novela bastante famosa en la India. No me salen. Que hable, ahí está, Tres Idiotas, Three Idiots. Three Idiots. Así con el numerito. O pon Amir Khan y te van a salir todas las películas. De Amir Khan, Amir Khan con doble A, Amir Khan, K-H-A-N, doble A-A-A-M-I-R, Amir Khan. Y ahí te va a salir. Hace poquito la acabo de ver que andaba por ahí, que de hecho yo también la ando recomendando, que ahorita estoy justo dando un curso de cine de la India. No es lo que el corazón decía. No, no. Estas otras, Amir, algo así se llama, también con Amir Khan. O sea, igual así, Tres Idiotas, ponle, Three Idiots. No, no sale nada más la de Marta. Pues yo creo que te tiene bloqueado, Netflix, te tiene bloqueado, Netflix, te apáguelo. Hay películas. No me sale nada más la de Three Idiots y no me sale mal. Con la de Martita Higareda. ¿No tiene otro nombre? No. No, 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 así se llama igual. Este, este es otro también de Amir Khan. Y pues hay también una gran cantidad de películas que había ahí en Netflix que las están sacando. No sé si a lo mejor ya hasta acabó el mes o el periodo en el que estaba Three Idiots. Ya no está Ega. Ega, fíjate que estuvo desde los inicios de Netflix con otro nombre, doblada. Pero, pues ahí, ahí se encontró. No sé si para mí o para. E-E-G-A. E-E-G-A. O busca el nombre del director, Rajmouli. S-S-Rajmouli. Es más fácil, Rajmouli. Más fácil. No, bueno, pone RRR, te va a salir el nombre del director, le das el click al nombre del director, te van a aparecer todas sus películas. No, es que estoy en el celular, no me parece todo eso. Ah, bueno. A ver, es reaje. A ver, es reaje. Ustedes, amiguitos, háganlo ustedes desde, no desde su celular. Si pueden hacerlo, no sé, en el, si usen un Smart TV o en la computadora. En la computadora es más fácil, eh. Bajo Bali. Bajo Bali. Ya no sale, ya no está IGA. No sé si para bien o para mal, porque. E-E-G-A. Sí, E-E-G-A. E-E-G-A. Chéquense el tráiler, búsquenlo. Busquen el tráiler de E-E-G-A y es una cosa realmente de estas que les va a volar la cabeza. Fantasmal, no, no. Ahí también en Amazon Prime, una cantidad importante de películas, sobre todo hay muchas películas también. Ahora ya quiero ver IGA. E-E-G-A. E-E-G-A. IGA. Es que tenía otro nombre, si mal no recuerdo, pero creo que ella también. Pues, la han, amiguitos, busquenla en la computadora. Telugu y NTR. Es más probable. Telugu y NTR. Telugu, ve, ahí está. ¿Ese es Telugu? ¿Esta también dices? No, no, pues no sé qué te dice ahí Telugu. Sí, si está diciendo Telugu, es el idioma original. Ah, o sea, esta es la que se llama Telugu. Ajá, Telugu es el idioma. Telugu es, o, y la procedencia de, la película de la región Telugu. Pero, como esas, bueno, hay una gran cantidad. Uy, una que les recomiendo muchísimo también, que se encuentra en Amazon Prime. Bueno, en Amazon Prime hay también una gran cantidad. Una, este, 2.0, que es la secuela de Robots en Tirán. Esa película, pues, que se ha vuelto muy viral en clip. Y, seguramente, si ustedes escriben en Tirán, con DH o con TH, también luego es lo malo, a veces, de las romanizaciones, que aceptan distintas letras, pero en Tirán o en Tirán, Robots. Una película que seguramente muchos de ustedes la han visto, y si la googlean va a aparecer. Y en Amazon Prime 2.0 es la secuela de esa película que originalmente era en tercera dimensión. Esta es una película espectacular, así con eventos especiales que no le piden nada a Hollywood. Y también aquí me gustaría señalar otro punto acerca de todo este cine espectacular de la India. Es que hay una organización aquí en México de cinéfilos indios que desde ya hace varios años está trayendo películas para su comunidad. Pero que también uno puede ir a verlas y disfrutar con ellas. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver RRR en el cine con la comunidad india aquí en México. ¿No hacen subtítulos? Claro que sí, con subtítulos en inglés. Subtítulos en inglés. Esto lo hacen ellos. Se llama Indian Cinema en México. O Indian Cinema en México. Los pueden encontrar en su página de Facebook, tal cual, o en Instagram. Y ahí les van anunciando qué películas de ellos están trayendo a ciertos cines de la República Mexicana. No solamente de la Ciudad de México. Lo hacen en Querétaro, en Guadalajara. Últimamente ya también creo que por ahí en Ensenada. En fin. Esta de RRR, como era la película, una de las más esperadas de este año de India. Bueno, pues la trajeron con todo bombo y platillo. No son baratas, digo de decir, las entradas. Porque es un esfuerzo que hacen ellos para que su comunidad esté al tanto de lo que se hace en su país. Por medio del cine, de estar con sus raíces por medio de las películas. Y ellos las traen el mismo día del estreno que en India. Entonces, traer todo esto, alquilar un cine, comprar los derechos para traerse la película, es barato. Entonces, las entradas ahorita andan como en 200 pesos. Ay, yo pensé que ibas a decir con 1,500. No, no, 200 pesos. Para muchos ya dicen, no, 200 pesos, no, las palomitas. Pero bueno, ahí estén al tanto de todo eso. Y es realmente muy disfrutable ir a ver películas de la India con la comunidad. Porque es otra manera de entender el cine, de cómo lo ven ellos, ¿no? Porque hay islas de algarabía, todos gritan. Vamos a la cosa. Hacemos la siguiente y grabamos ahí un numerito. ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Cuándo sería la siguiente? No, pues hay que estar al tanto. Ahorita, de hecho, por cuestiones covidosas, lo han dejado ahorita por quinta ola de COVID. Este, la dejaron de hacer, pero justo este año iniciaron con RRR, este, así con bombo y platillo. Dijeron, regresamos a los cines. Y bueno, han traído, pues, se trajeron varias, le agarraron ahora sí de corriendillo, como dicen en mi pueblo. De, ay, esta, ahora pasamos otra que se llama Beast, una película tamil, que también debe de andar ya ahí, creo que está en Netflix. Este, hay otra película, se me acaba de olvidar el nombre, caray, son las iniciales. No, no te preocupes, pero, o sea, nos aventamos una idita, se puede poner muy cotorra. No, está increíble, está increíble. Me parece que es una gran experiencia. Yo ya llevo varios años yendo a ver, muchas de estas que he nombrado, esta de 2.0, por ejemplo, ahí, este, nos la proyectaron aparte en tercera dimensión, fue una locura. Esta de RRR, no saberla en cine, con la comunidad india, increíble. Porque aparte, habla, no sé si muchos lo sepan, pero habla de dos patriotas que en realidad existieron en la India. O sea, estos dos personajes que aparecen están basados en dos patriotas que realmente existieron. Que ya están muy... Es como si vieras a Hidalgo, así, a Morelos, así, ahora el hijos de... Es el supuesto de qué hubiera pasado si estos dos patriotas se conocieran, porque hay un periodo en la historia en donde, como la historia es muy similar entre ellos, en donde desaparecen y después regresan y Rajmuli lo que especula es, bueno, qué tal que se conocieron y se influyeron uno el otro, pues para acabar ahí con los colonialistas. Nada más quiero que hablemos de una cosa, porque yo supongo que a mucha gente le voy a la cabeza que los héroes de acción de la película de repente empiezan a cantar y a bailar. Pero aparte, bailan de una manera chingoncísima. ¡Hombre! Ese número donde, aparte, sirve para resaltar el orgullo indio, cuando los invitan a la fiesta británica, que les hacen el feo, y bueno, están bailando, y el baile clásico occidental. Y los de, no, vamos a bailar, a ver si es cierto, ustedes ingleses, aquí, el natu natu. Y se avientan y es hasta a morir, a ver, ¿no? Literal. Está también integrado en la narrativa, que vaya, o sea, mucha gente, eso en el cine fue lo que más aplauso se llevó. Todos estaban vueltos locos con esta secuencia. Realmente, creo que lo que más destacó, de entre tantas secuencias espectaculares, me parece que esa es la que más te transmite cuando estabas ahí en la sala de cine. Porque aparte no te lo esperas, si es una ruptura de tono, ya media película, y de repente dices, wow, ¿por qué están bailando los héroes de acción? O sea, yo jamás me imagino a Arnold Schwarzenegger en una película de Hollywood, de repente poniéndose a bailar. Debería, debería para hacerlo más chistis. Pero, ¿sabes? Es que no pasa, y aparte, me parece increíble que, aparte de tener que ser buenos héroes de acción, tengan que bailar de esa manera. O sea, sí es así como de, bueno, estos güeyes traen todo. No, cantan, bailan, pero hasta donde alguna vez, creo que tú mismo me explicaste, si es como una obligación para ser un artista de cine hindú, ya no diré Bollywood, que sepas bailar y cantar. Sí, pero te voy a corregir otra vez. Porque hindú es la práctica religiosa. Indio. Esto de muchos dicen, no, suena peyorativo. No, en realidad es cine indio. Tú, incluso, diles a gente de la India hindú y te van a decir, pues, es que yo no practico el hinduismo. No, no, también hay una diversidad de religiones en India, ¿no? Aunque ya en español también está bien visto de, no, del gentilicio de India, pues, sí es hindú, no, no, no es hindú. No es hindú, pero díganselos a los propios indios, sí les van a decir, no, qué pacho. Entonces, el hecho de que bailen y de que estén entrenados, pues, sí forma parte de que puedan estar en el star system, dentro de la India. Pero el que haya números musicales de baile es como ellos conciben el cine. O sea, desde los inicios, desde los orígenes del cine en la India, se hace de esta manera. Mira, ¿por qué? Ahí les va. Porque antes de la llegada del cine a la India, existía una forma teatral popular, que es el teatro Parsi. El teatro Parsi representaba todo tipo de obras, incluso adaptaciones de obras extranjeras, de obras hasta shakespearianas. Pero lo hacían con números musicales y había, obviamente, ahí el baile y el canto. Y eso también vino a contraponerse con otras formas teatrales, que eran, pues, como más cultas, ¿no? Que decían, no, pues, cómo meten esto, esto es teatro popular, esto... A la gente más de la intelectualidad, pues, no le terminaba de convencer todo esto que es el teatro Parsi. Además, el teatro Parsi, pues, empieza a originarse por ahí del siglo XIX. Y, obviamente, cuando llega el cine y les presentan el cine, lo ven también, pues, como una extensión del teatro, pues, obviamente, a los indios se les hace tan natural, tan orgánico, tan fácil decir, bueno, pues, es como el teatro, como esta onda popular del teatro Parsi, pues, tiene que tener música, ¿no? Obviamente, ¿dónde están los bailes? ¿Dónde está el canto? Y se hacía, incluso, en el cine silente había ahí este acompañamiento. Había ahí una orquesta, pues, que tocaba ahí la música. No sé si tú fuiste el que me comentó que en el cine indio, primero se estrenaban las canciones como una especie de gancho para que fueran a ver la película, porque si la canción gustaba, la gente decía, quiero ir a ver esa película. Tal cual. Entonces, que cuando llegaban al cine ya se sabían no solamente la canción, sino hasta los pasos. Exactamente. Y, de hecho, también era muy común, es común en el cine de la India, sacan unos programitas donde, aparte, viene la sinopsis, vienen fotos y vienen las letras de las canciones. Y sí, antes sacaban los discos, ¿no? Los sencillos de 45 Revoluciones, los cassettes, y, pues, esto hacía la promoción de la película. Hoy día es a través de YouTube. Antes de que se estrene la película, sacan el número musical en YouTube, sacan la canción en Spotify, la puedes bajar, la puedes escuchar, te la aprendes. Cuando la ves en pantalla, te la sabes, ¿no? Estás gozando de, ah, es este, tal, ¿no? Eso es muy común en la India. ¿Cómo está integrado todo este sistema del número de ballet? No es que la película se interrumpa para dar paso, sino que es parte de la narrativa, algo muy orgánico, algo que el público espera, ya en cualquier película, ¿no? Hay también una corriente, pues, ya muy del siglo XXI, de cineastas nuevos que están yendo como en la contracorriente para que el cine indio sea más globalizado. Ya no le quieren poner tanta musicalidad, tantas canciones, porque obviamente eso no está tan bien asimilado en Occidente. Y se nota en RRR, o sea, que tratan de que los números musicales sí entren a la profesión de la narrativa y al final se dan como este lujito de, bueno, vamos a cerrar ya con un número musical, pero que se disfruta mucho. Y aparte ese número musical, ves que también dice mucho cada número musical para conocer más al personaje. La manera de desarrollar a los personajes, de conocer sus motivaciones, sus sentimientos, se da a través de esos números. Y en el caso de RRR, al final, ese número musical, bueno, es como este tributo a todos los patriotas, porque esto es una canción que habla acerca de los patriotas que les dieron libertad a los indios. La película también habla de la integración religiosa. A lo mejor son de esas cosas que pasan desapercibidas para nosotros en Occidente, pero en la India es algo que queda bastante claro. Luego acá he leído algunas reseñas que lo interpretan, no, pues ya está hasta como muy homoerótico, cómo se da esta amistad entre ellos. Y en realidad una de las cuestiones principales que postula la película es cómo puede haber esta amistad y esta unión entre gente de la India que profesa religiones diferentes. Incluso este personaje que lo vemos es musulmán. O sea, se pasa ahí musulmán, en fin. Hay una advertencia incluso al impidenciar la película, como para que nadie se ofenda, ¿no? Exacto, sí. Son varias tribus, son varias... Hay todavía una gran diversidad religiosa en la India y son temas muy espinosos. Pero lo que hace Rajmuli en esta película es decir, si nos unimos, si dejamos atrás incluso estas diferencias religiosas, incluso cómo lo ayuda en un momento, este personaje al otro, cuando incluso ya está sacando todo el cobre, que lo puede traicionar, pues va y lo ayuda. Y él se queda hasta conmovido, de güey, me ayudó. Es justo eso que queda patente. Fuera de nuestra diferencia religiosa, nos podemos unir para ser grandes, para hacer a la India lo que es hoy día y sobre todo ya que también viene este 75 aniversario de la independencia de la India, de los británicos. A eso le da, creo que, todavía más impacto, esta amistad. Y es algo que, si no uno está empapado en la historia de la India y en toda esta diversidad religiosa, pues se pierde. Y aprovechando justo para entender más de esta diversidad religiosa, pero de una manera chispita, esa película que les mencionaba de P.K., justo habla de eso. Y hay otra que se llama OMG de Oh My God, que es buenísima también. Es un remake de una obra de teatro inglés, que la hicieron película, de un hombre que demanda a Dios. En el caso de la película India, es de un hombre que, pues, es muy práctico en ese sentido, porque, pues, no cree en nada, pero vende figuritas religiosas. Vende todo tipo de figuritas religiosas. Y ocurre un temblor en su localidad y la única edificación que resulta dañada es la suya. Ay, entonces, pues, se enoja. Y todos le dicen, ya ves, por no creer en Dios, te castigó. Él dice, sí, bueno, pues, entonces yo lo voy a demandar porque me afectó. Entonces va, demanda a Dios, y dice, bueno, ¿cómo puedo demandar a Dios? ¿Quién lo representa aquí? Las religiones. Y entonces va y demanda a todas las religiones organizadas. Es una película que también fue polémica en su momento, al igual que P.K., pero está hecha de una manera tan disfrutable. También tiene sus números musicales, pero son de estas otras películas que nos muestran otro lado de lo que es Bollywood. Estas sí son de Bollywood, pero me parece que también está en Netflix, que son películas que poco a poco pueden mostrarle a un público occidental que hay todo un mundo por descubrir. Hay otro cine de culto. Justo eso iba a decir, o sea, que este programa sirva, espero que para muchos, como la puerta de entrada a un universo que a lo mejor les gusta, a lo mejor no, pero yo les diría que le entren a la probadita, ¿cómo le llaman lo que tengan en el Costco? La muestra. La muestra gratis. Ahí está la muestra. Entren en la RRR y si les late, pues a lo mejor después podrán hacer puentes entre otras cinematografías. No, seguro, porque mucha gente se queda con ganas de, bueno, quiero ver más, ¿qué me recomiendan? O algo similar. Muchos no se imaginaban que el cine de la India podía ser de esa manera. Me sorprende que también a través de Netflix muchos estén adentrando a eso y me parece esta oportunidad de oro para decirles, miren, Netflix tiene más cine de la India que no les muestra ahí en el top 10 y que les puede agradar también y de todo tipo de género. Muchas veces yo he hablado aquí que de repente pues los streamings se convierten en pues en estos tiranos que ellos deciden qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve y dentro de esta cuestión negativa que uno podría ver de que de repente ya no le busca uno a conseguir DVDs, a conseguir un cine raro que nada más aquí en lo de los streamings, pues también está esta cosa positiva, que sí están dando entrada a un cine que habitualmente no estaba... Y hay que saberle buscar. También me he dado cuenta que luego encontrarlas varía si uno lo hace desde su celular, desde un Smart TV o desde la computadora. Es muy problema. Yo, por ejemplo, por computadora he visto más opciones que las que te puede ofrecer el propio Netflix que no aparece en las scripts y dices, pues no está, pero lo buscas en la computadora y aparecen y tampoco te aparecen en el celular. Por ejemplo, me viene la mente una serie, un sitcom canadiense que se llama Kim's Convenience acerca de unos inmigrantes coreanos que tienen una tiendita, una especie ahí de Oxxo y pues una serie que se hizo bastante popular precisamente porque la subieron a Netflix ya hace algunos años. De ahí salió este actor que protagoniza la película de Shang-Chi de Marvel. Salió de ahí de ese sitcom. Si uno lo teclea por la computadora ahí te aparece. Y si no, no. Si lo buscas en el celular, si lo buscas en una Smart TV, no aparece. Son dos cosas. ¿Por qué en unos dispositivos sí, por qué en otros no? Tiene que ver, a lo mejor tiene que ver hasta con cuestiones de contrato o qué tipo de dispositivos. Seguramente, pero eso lo hace todavía como un poquito más difícil, ¿no? Luego de recomendar esto que les decía de Tres Idiotas, pues hace, no tiene ni una semana que la vi ahí en Netflix que andaba. Ahora no aparece. Ahorita llegamos a buscarla a la televisión en la computadora. Eso, ya me acordé de esta otra que les quería recomendar. Eso es en Amazon Prime porque también la vi, son esas que también me voló la cabeza como RRR y también son iniciales. Se llama KGR la película. Son dos partes. Son dos partes. La segunda se estrenó hace unos cuantos meses en India. Es una película de Tamil y es un filme que también tuve la oportunidad de ver la segunda parte en la comunidad india, en Indian Cinema en México. La verdad que yo no había visto la primera parte porque había leído que había sido un trancazo. Y miento, no es una película tamil, ya me acordé. Esta es una película de otra de las regiones de la India. Si mal no recuerdo, creo que es de Sandalgos. Y fue la película más taquillera de esa región y me llamó la atención por lo mismo, pero no la vi y ya que había la oportunidad de ver la segunda parte y me la he hecho antes de ir a verla. No, hombre, la primera parte me voló la cabeza. Es la historia de un criminal del ascenso y quizá caída de un criminal a grandes razones. Pero nada, como te lo cuentan y cómo cambia de tono al igual que RRR, la mitad va por un lado y la otra mitad se convierte en otra película. Increíble, increíble. Qué buena película. Banda, yo sabía que usar de pretexto RRR para evitar que dejarles y hablar de todo este cine indio ya no me voy a referir como Bollywood porque me regañó aquí el señor Grajales. Era una gran idea. Clávense, si así quieren, entrele, ahí les dejamos la puerta abierta a toda esta cinematografía. Pase usted. Pase usted. Pase usted. Aunque después se salga, pero pues que no le digan, que no le cuenten. Porque a lo mejor le mientan. Sí. De hecho, voy a aprovechar acá tu espacio para avisarles a toda tu audiencia que también yo ahorita justo estoy dando unos cursos en línea de cine de la India. Ah, pues miren. Es un bloque que en general se llama Fantastindia. Son aproximaciones al cine fantástico de la India y el primer bloque ya lo pasamos. Fue de ciencia ficción, cine de ciencia ficción en la India. Ahorita estoy en el segundo bloque que es cine de horror en la India y voy a tener un tercer bloque que es cine de acción y fantasía en la India. ¿Ahorita está corriendo cuál es el segundo bloque? Ahorita estoy en el segundo bloque. ¿Entonces pueden meter al tercero? No, incluso se pueden registrar para verlos porque los estoy grabando por medio del Google Meets. Lo hacemos en vivo los días martes de 7 a 8 de la noche pero se quedan registradas todas las clases en esta misma plataforma y en el Google Drive. Pagan el curso, se lo descargan. No solamente eso sino que también les proporciono los enlaces para que ustedes las puedan ver en línea así queda como pues más redondo el curso no es nada más de hablarles sino que también ustedes las pueden ver les digo dónde están les damos los links y pues ahí van a salir más maravillados de todo lo que se está haciendo en la India que pues me atrevo a decir ahorita que es el cine más interesante más rico que se está haciendo en el orden. hace algunos años pues está Corea Corea sigue haciendo cosas también muy interesantes pero creo que la India por toda esta diversidad que tiene de regiones bueno hay una de este de cineastas y directores películas de hecho este busquen también ahí en Amazon Prime de estas películas que les he recomendado muchas de estas están nada más con subtítulos en inglés espero que no sea también ahí Amazon Prime a veces si Amazon Prime desgraciadamente la mayoría de las películas de la India que tiene que son este muy buenas pues traen subtítulos en inglés hay una que se llama Yalikatu así Yalikatu con J Jalikatu es una cosa también de la India sí de un director que se llama El hijo José Pelisseri creo que uno de los cineastas más interesantes del mundo actualmente que hace unas cosas que salta de géneros pero esa que está accesible ahí es una onda muy rara cerca de la casa de un toro que se les escapa ahí como en una villa suena como aburrido pero al verla dices ¿qué es esto? y la verdad como está filmado es como un híbrido ahí de acción y drama social y al final es una onda súper fumadísima no, no, no increíble ese cuate el hijo José Pelisseri pues bueno desafortunadamente hace cinco minutos que ya no estamos grabando ya no se enteran de tu curso pero otro día regreso avícenos no, no es cierto avícenme ¿dónde se enteran? ah, sí mis cursos ahí está mi curso ahí está mi curso no, bueno en mi Facebook perdón yo soy todavía de la vieja escuela ya bueno, ¿cómo es tu Facebook? Jorge Grajales de hecho Jorge Grajales Jorge Grajales que sea yo porque insisto siempre que hay un Jorge Grajales homónimo que es famoso que es salsero de Colombia ese no pero los cursos están ahí a estar ubicado que a ese güey le están diciendo oye, ¿qué pedo con el cine hindú? y a ti diciéndote chingate una salsa sí, no que la escalera que es una salsa muy famosa de la canción no, que báilate la escalera entonces este ahí hago el anuncio de todos estos estos cursos están ahí no, no, tienen que agregarme ahí el Facebook está ahí libre lo pueden ver ahí este me contactan ahí o a mi correo que es grajalister grajalister arroba gmail punto com y ahí quiero comprar el curso de ciencia ficción de la idea de horror prometo que ponemos el mail de Grajales en el grupo de Telegram somos más de cinco mil cabrones y espero que esta vez Rory sí lo ponga ahí como comentario fijado si lo estás poniendo ¿no? o luego no se puede ¿cuál? el de Telegram lo oculta YouTube el de Telegram y no lo puedes subir al final del video o sea, no es un link pero algo que tengas para que copien para que copien en super cámara bueno Malda pues tenemos que hacer un desagudo y hablar de muchísimas gracias y ya el siguiente sábado continuamos con la primera temporada de no vamos que no que no la has visto caras